¿Quieres preparar un rico ceviche de vegetales con lo que tenemos en casa? Quédate con nosotros, va a estar de lujo. Bien, para este ceviche vamos a utilizar, tenemos aquí unos ingredientes que en ocasiones los tiramos cuando tienen una manchita, tienen un golpecito. En el caso de la jícama es muy resistente y pareciera que ya está mala, que se echó a perder y a veces la tiramos. Yo tenía esta jícama, le corté algunos pedazos que realmente ya estaban resecos y la vamos a utilizar. Igual tengo calabacitas que no siempre las usamos todas. Las partes de los lados, los laterales los quité y aún nos funciona. Bueno, vamos a utilizar, todo es muy muy práctico, va a ir rallado. Tenemos jícama, vamos a ponerle zanahoria. Aquí se va a ir todo directamente al recipiente. Esto es muy práctico, lo puede hacer en un tazón como lo estamos manejando ahorita. Esta calabaza está cruda, te va a sorprender cuando la pruebes. Y si tienes algunos champiñones también, pónselos crudos. Es algo muy muy rico, lo vamos a aderezar con unas gotas de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Es algo muy muy práctico, que bueno, todo lo que tengas, aquí tenemos unas zanahoria también, que aparte de que va a quedar muy rico, muy saludable, es muy colorido. Esto lo vamos a cortar, a rallar con todo y la cáscara. Llegamos solo al centro sin tocar las semillas. Vamos a agregar también un poquito de chile. Y también le vamos a poner jitomate. Vamos a agregar un toque de limón. Siempre utiliza una cuchara, un tenedor, para que te apoyes. Vamos a poner un poco de sal, un toquecito de pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Recuerda que esto no es una receta oficial, estamos trabajando con lo que tenemos. Y aparte que lo hicimos muy muy práctico. Si tienes almendras, tienes un poquito de nuez tostada, pónsela al final. Y así es como quedan nuestras tostadas de ceviche de vegetales, con lo que tengas. Zanahoria, calabacita, champiñones en crudo. Atrévete a probarlo así en crudo, como lo mencionamos hace un momento. Para cocinar no hay límites, solo tu imaginación. Te esperamos próximamente. ¡Gracias!